Y hasta las fuentes de Ortiz Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Y a Chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no No eres directa, neta, ya me estás cansando, se concreta, por favor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti mismo Que me hiciste de mi cabeza, no sales, y no lo digo por más Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para vos, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Estoy seguro cuando dices que me quieres, porque creo que no Como bebé caigo, pero si redondito en tu trampa, amor Y ya dime si tú me quieres, por favor Y he sufrido y me he entregado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza, no sales, y no lo digo por más Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para vos, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Oiga El tapar Eso no es lo que espero Si estos ojos no te miran, yo me desespero Si mis manos no te tocan, siento que me muero Necesito dosis, te haré de tu dulce pelo Llena con tu miel a ver, sos estos labios que te esperan Enciosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Tú entenderías por qué diablos en el universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Tú, te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Tú, nadie como tú Gracias por ver el video.